En el fondo de un lago Me encuentro ahogado en sombras Un peso fatal Tocando el fondo no hay sol Viendo a los demás nadar Aprendo que la vida es un puto farol Todo está oscuro y aquí solo hay desesperación En mi corazón Las sombras me envuelven Ya no hay escapatoria Y una mano me arrastra al fondo sin piedad Yo daré doscientos por ciento Pero el silencio de un ave Y nadaré hacia arriba siempre De la guisma la libertad Salir a flote es mi verdad Y derrotar a la oscuridad Las lágrimas son sal La tristeza es el mar Y cada lágrima Un paso para cambiar El amor queda atrás Ya que la oscuridad Y hacia adelante está Mi nueva oportunidad Las sombras de la amistad Ahora son un feroz desvelar Triste realidad Amigos que ahora no están Prefieren la oscuridad Y marchan de este barco Ya no hay lealtad Yo daré doscientos por ciento Y romperé el silencio de un ave Y nadaré hacia arriba siempre De la guisma la libertad Salir a flote es mi verdad Y derrotar a la oscuridad Las lágrimas son sal La tristeza es el mar Y cada lágrima Un paso para cambiar El amor queda atrás Ya que la oscuridad Y hacia adelante está Mi nueva oportunidad Tengo una vida Tengo una vida A la que siempre soñé a alcanzar Y por delante Es abrido la oportunidad Tengo una vida A la que siempre soñé a alcanzar Y por delante Es abrido la oportunidad Yo daré doscientos por ciento Y romperé el silencio de un ave Y nadaré hacia arriba siempre De la guisma la libertad Salir a flote es mi verdad Y derrotar a la oscuridad Las lágrimas son sal La tristeza es el mar Y cada lágrima Un paso para cambiar El amor queda atrás Ya que la oscuridad Y hacia adelante está Mi nueva oportunidad ongo una vida Tengo una vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.